La mujer y la tecla de sí tienen cierto parecido Si tú no la clavas bien se te vuelan con el vecino La mujer y la tecla de sí tienen cierto parecido Si tú no la clavas bien se te vuelan con el vecino Así que clávala, 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 clávala bien Clávala, 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 clávala bien Si tú no la clavas bien se te vuelan con el vecino Oigan, les doy un consejo Denle cariño a su hembra Porque les puede pasar Lo que le pasó a la teja Que si no está bien clavada Viene el viento y se la lleva Que si no está bien clavada Viene el viento y se la lleva Así que clávala, 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 clávala bien Clávala, 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 clávala bien Si tú no la clavas bien Se te vuela con el vecino Oye, compa No que no ¡Fuego! ¡Puro sabor! ¡Fui, fui! La mujer y la teja de sí Tienen cierto parecido Si tú no la clavas bien Se te vuela con el vecino La mujer y la teja de sí Tienen cierto parecido Si tú no la clavas bien Se te vuela con el vecino Oigan, les doy un consejo Oigan, les doy un consejo Se te vuela con el vecino Oigan, les doy un consejo La clávala, 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 clávala bien Si tú no la clavas bien Se te vuela con el vecino Perrito, perrito Perrito, perrito La clávala, 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 clávala bien La clávala, clávala bien La clávala, clávala bien